Bueno, a las 9 y 28 minutos, está aquí, está la Harley Robinson aquí, el grupo Harley Hounder Group, que son un grupo que tiene el objetivo de promover el entusiasmo, de montar una Harley Davidson. Bueno. Pero mira, lechuga también, que es de lechuga del col. Aquí está Álvaro Álvaro, aquí está, ¿y tú tienes de lechuga? 14 años. Pero a lechuga le falta algo de cuero. Lechuga te falta el cuero. Lo que pasa fue que como yo estaba trabajando, me tomó el día. No, se complicó, te publico ahora. O sea, estaba trabajando, no pude venir con los atuendos, pero claro, los opciones representan. Eso no es excusa, Álvaro estuvo trabajando esta mañana y míralo con su cuero puesto. Así es, a su casa de desayuno. Este grupo tiene que, todas las actividades son llevadas a cabo, dicen ellos, con una filosofía familiar y a política, y su fundación fue en 1987, y están aquí con nosotros. Bueno, Álvaro Camaño, que tiene sus alidades, o que es miembro del equipo de 5 a 7 del Sol de la mañana, lechuga, ya habló, Edwin Leffel, Mario Leo y Lina Caro. Bueno, Lina. Pero me sorprende, espérate, eso te iba a decir, ustedes manejan, y no es una moto muy pesada, o sea, no se les hace difícil, ¿no? O es una versión especial para mujeres. Manejamos motos pesadas, pero el asunto es que no es la fuerza o el peso del motor, es el equilibrio con lo que uno monta. No, cuando vas rodando, pero si te toca pararte, o sea, para parquearte o para encenderla, al momento de cuadrarla, ¿no es muy pesada para ustedes? Es bastante pesada, pero como ya tenemos experiencia, la sabemos manejar, y el mismo equilibrio te ayuda a movilizarte cuando está parada. O sea, es pesado, pero hay fortaleza también en la mujer. Y entonces, ¿cuántos son ustedes? O sea, el grupo, ¿cuántas personas en República Dominicana abarca esta filosofía? Porque es una filosofía, esto es un modo de vida, ¿no? Bueno, realmente somos muchos grupos. Muchos. Somos como 26, 27 grupos de República Dominicana. Nosotros somos el más grande, que se llama Hawk Dominicano, H-O-G, Harley Owners Group. H-O-G, Harley Owners Group. Nosotros somos los representantes de Harley Davidson. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Nosotros aquí somos 82. Ustedes, el grupo de ustedes. Y los otros, o sea, si contamos en sentidos generales. ¿Cuántos H-O-G hay aquí, más o menos? Álvaro, ¿cuántos H-O-G hay aquí? 2.000, 3.000. Como 1.500. Bueno, habla 1.500. Y ustedes, ¿cómo comenzaron? Ustedes, mujeres, hay tres presentes acá. ¿Cómo se inician en esto? ¿Quién las motiva? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Quién se decide? Es una sensación. Ya está como azúcar. No, no, no. Es un accidente. Un accidente en Harley, 24 horas. Se va a tres días. Un accidente en el hotel. Es un accidente en el hotel. Diferente. De poder, cuando tú vas rodando, tú vas admirando más que cuando vas metido dentro de un carro. ¿Cómo va a ser? Claro, la naturaleza, el olor, las sensaciones, o sea... ¿En tu caso? En mi caso yo fui miosa desde pequeñita, a los 12 yo tomaba prestado el motor de un mensajero que había en mi casa, un 70, y dije algún día compraré una Harley Davidson y efectivamente duré unos añitos ahorrando y hace 8 años que... ¿Cuánto cuesta una Harley Davidson? Depende, porque son diferentes modelos, si la compramos nueva, oscilan desde los 18 mil dólares hasta los 60 mil dólares, pero aparecen usadas mucho más económicas. Y una pregunta, ¿ustedes no tuvieron un problema? Yo hablé con Lechugundi y le dije, Lechugundi, a mí me gusta, yo quiero. ¿No quiero a la Harley? Sí, de verdad, me gusta, admiro mucho. Y entonces cuando fui y hablé con papi, me dijo, después que yo me muera, tú te montes. Entonces yo me pregunto, ¿los padres de ustedes o las personas de ustedes? O sea, porque es un peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá, una histeria, en mi casa, un muchacho no le podía montar un motor. ¿Cómo manejaron ustedes? ¿Por eso se monta contigo? No, él tiene una. ¡Ay, tiene una! ¡Para mí no! Pero, por ejemplo, yo tengo el mismo problema que tú, y yo creo que todita tenemos el mismo problema. Los papás detrás, uno yo no le informo ya. Ya tú le informas. Se ponen nerviosos. Realmente se oponen, porque ve que realmente uno es el cuerpo. O sea, uno es la carrocería. Nosotros somos la carrocería del motor. Y yo fui y le dije, pero yo voy a comprar mi casco. Esto tiene reglas, esto tiene forma de manejarse, o sea, se va en grupo, hay formaciones, o sea, se protege la persona en lo que se pueda, porque realmente... En la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, todas las empresas de allá tienen, o la mayoría de las empresas importantes que afilian grandes sindicatos, tienen club de Harleys. Miren cómo lo celebraron en Estados Unidos. Ese fue el penúltimo viaje de nosotros, de Sola, Nueva York. Miren eso. Ahí estaban desfilando las principales empresas de Norteamericana. Cada una tiene un club de Harleys por separado. Eso yo lo tomé del frente del hotel donde estábamos. En el Roosevelt Hotel. ¿Cuánto cuesta el modelo Fab Boy? Que es el que a mí más me gusta de todo. ¿Y nuestra amiga María tiene una? ¿Tú tienes una Fab Boy? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto es nueva? ¿Perdón? Ajá. ¿Qué? ¡Coñe! ¿Eh? Mira, agregando algo a eso que tú dices, nosotros tenemos un video del 110 aniversario. Como somos un grupo internacional, el Hulk viaja a las celebraciones de años. ¿Ustedes comen para allá con los motores? Alquilamos motos allá. Alquilamos motos allá. Y una pregunta, ¿ustedes no se lo ha vinculado con temas de violencia? Porque en Estados Unidos hay muchos clubes que son muy violentos, que giran en torno a esta cultura de la Harley. Son pandillas que se mueven en motocicletas de este tipo. Ustedes nunca han tenido experiencia vinculada con esto, nunca. Aquí en República Dominicana no hay ninguna manifestación de violencia. No, no, no. Aquí es indistinto. Es como la celebración que tú hablabas de los empresarios. Aquí en la República Dominicana son los empresarios que tienen la posibilidad de tener este tipo de motores. Pedro Alegría. Hay inclusive miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y este? Sí, el magistrado Samuel Arias. Miembro del... El Liceo Fernández, el dueño de la Gran Vía, que es el esposo de Soraya, que también tiene... O sea, hay una gran cantidad de empresarios. Saludos, Liceo, mi hermano. Y la pretensión de todos los que montan Harley en la República Dominicana es vivir la experiencia de ser dueños de la carretera en el sentido de sentirte uno con ella, poder disfrutar, como decía Soraya, el ambiente, la percepción de la carretera, ese... Y ustedes... Eso llega, o sea, eso es todoterreno. Ustedes entran... ¿A dónde los puntos más, por ejemplo, que ustedes han llegado? Nosotros hemos ido hasta Haití, por ejemplo, rodando, sí, motos. ¿Han entrado a territorio haitiano? Claro, ahí pasamos un fin de semana precioso con la ONU, franqueado, eso fue antes del terremoto. Pero es importante puntualizar que cada grupo... Nosotros usamos estos chalecos no por adorno. Ok. Nosotros tenemos nuestros parchos. Ah, para ser identificados, exacto. Nosotros identificados cada uno con nuestros parchos. O sea, sí, cada grupo se identifica con esos parchos. El HOC es uno de los grupos, bueno, el grupo más prestigioso de todo el mundo. O sea, donde básicamente lo que es familiar... ¿Qué tiempo le toma aprender a entrenarse lo suficientemente como para asumir el reto de tomar una carretera en Harley? ¿Qué tiempo toma eso para una persona que quiere iniciarse en estas cosas? No, básicamente lo que se... Cada persona, individualmente, se toma el tiempo que amerita. Pero debe, debe saber... No debe saber manejar cambios, generalmente manejar los cambios, ¿verdad? Porque es muy importante. Martin Montilla, abogado, profesor universitario... Bueno, el mío tiene seis. Hay de cinco y hay de seis. ¿Cuál es? ¿Qué modelo tú tienes? Una Fat Bob. Una Fat Bob. Una pregunta. Hay una serie que se llama, la de Orange County, ¿cómo se llama? La que ellos hacen motocicletas que es el... Orange County. Orange County OCC. ¿Ustedes solamente usan Harley o también usan otro tipo de motocicleta? Solamente Harley. Harley Davidson. Por eso se llama Hawk. Harley Owners Group. De hecho, es el único grupo en República Dominicana que es solo Harley. Ah, solo Harley. Y experiencias internacionales. Hay algunos grupos que, por ejemplo, que vienen y se integran. ¿Ustedes irán allá o ellos venían aquí? ¿Ustedes hacen ese intercambio? Yo conozco, cuando viví en Miami, ahí vi un grupo de jardineros allá que venía casi todos los años. De jardineros, decían ellos. De Harley Davidson. Que venían casi... Así se decían ellos. Había muchos dominicanos, pero también había muchos cubanos que venían aquí. Y no sé si con ustedes compartían. Y recorrían prácticamente el país entero. ¿Eso se hace todavía? Sí. Siempre recibimos puertorriqueños. De Puerto Rico vienen en ferry mucho. A visitar y a rodar nuestras bicis. En el 2010, yo recibí un grupo de, no sé cómo se llama ese grupo, de Harley Davidson. Y dos de ellos me explicaron que el único peligro que tienen esos grupos cuando entran a los pueblos son los motoconchis y los delivery. Que se ponen a competir con ellos. Que ellos quieren... Y tienen a taxi. ¿Quieren competir? Con esos motocitos chiquitos. De la mierda. Y hay un mercado secundario de Harley. Sí. Donde se consiguen piezas, donde se reúnen, donde se compran... Bueno, hay una distribuidora de Harley, sí. Oigan, compran esta ropa y todo. Pero ustedes no dejan hablar a los hombres del grupo. Los hombres están calladitos ahí. Hay que oírlos. El enfoque fue femenino y me parece muy bien. Lechuga. 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 Rompen los micrófonos. Pero las mujeres también queremos oír a los hombres. Dicen en nosotros. Que nos cuenten su experiencia. Pero Álvaro ha hablado. Álvaro ha hablado. Pero falta ellos dos. El tiempo que tienen. Su experiencia. La experiencia de las mujeres. ¿Tú no tienes miedo de caerte en las alas? Como que esa camisa de Álvaro no va con las alas. El miedo no puede estar presente como para frisarte. Tú tienes que estar claro de que el miedo debe ser un indicador de cuál es tu límite. No excederte más allá. Porque igual como puedes tener un accidente en motocicleta, lo tienes en carro. Si coges una autopista a una velocidad que tú no controlas, pues obviamente vas a tener un accidente. Pero no puedes subir con miedo. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza la... La Harley Davidson que corre más... ¿Cuál es? ¿Qué velocidad? Hay una combinación. Porque es el motor y la piloto. Harley Davidson desarrolla una motocicleta. El motor se llamaba V-Road. Fue un diseño mancomunado con la Porsche. ¿Cuánto ha corrido? Ese motor desarrollaba casi a los 180 o 200 kilómetros por hora, más o menos. ¿Y cuánto es lo más que tú has corrido? ¿Cómo que tú te llamas? Tú eres... Lina. Lina Caro. ¿Cuánto es lo más que tú has corrido? Todo el mundo ya dice que tú eres la verduga aquí. ¿Cuánto tú has corrido, Lina? No, he rodado. Sí, a alta velocidad. Déjelo así que mi mamá me mata. Eury, así como tú la ves, Lina y yo tuvimos la oportunidad en el año 2012 de hacer un viaje por 15 días en Europa montando motos entre Francia y España y adelante todo el tiempo. Nunca queda. ¿Cómo tú aprendiste a montar Jali Davison? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué tiempo y cuándo? No, lo que pasa es que yo, como mencioné ahorita, yo tomaba prestado, para no decir otras palabras, un 70 que tenía un mensajero de mi casa. Entonces yo aprendí a montar ahí y arranqué mi moto de una vez. Y así como tú ves, Eury, a María, María ya ha estado en varias ocasiones en los Estados Unidos. También. Y haciendo viajes cruceros por muchos estados. ¿Y no hay competencia de Jali Davison? No, las Jali Davison son para correr, las Jali Davison son para disfrutar, para pasarla bien y no andar matándose como andan la gente que andan en las corredoras o los speedbikes, como se conoce. ¿Por qué el símbolo? Es una forma de exhibir, es una motocicleta demasiado emblemática, demasiado clásica, es una motocicleta que se fundó en el año 1903 y de verdad que ayuda, es muy vistoso, es un show, es algo que la gente disfruta mucho cuando llegamos a los lugares, a los bares, discotecas o llegamos a los pueblos, siempre somos una atracción. No es para correr, no es para matarnos. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Exacto. ¿Por qué el símbolo de muerte? Ah, no. Es la carabela. Ajá. De hecho, eso, porque varios usamos carabela, para nosotros no significa muerte, precisamente todo lo contrario. Significa que tanto hombres, mujeres, gordos, flacos, gays, no gays, somos todos iguales. Todos por dentro tenemos lo mismo. Y mucho de las carabelas que llevamos, lo que significa o simboliza es esa parte. Y hay gays también. Claro, nosotros no discriminamos. En Estados Unidos. Montando a Harley Davidson, identificados totalmente que no son los que más vuelan. Henry, esos son los que más vuelan. ¿Cómo controlan lo del uso del alcohol? Si es que hay control. O sea, pueden beber ustedes. Ustedes llaman la atención, cuando hablamos, por ejemplo, de los patanistas, los conductores de vehículos pesados, que hay lugares en el sur donde ellos se bajan, beben, para poder aguantar trayectos de 10 y 12 horas. En el caso de ustedes, ¿está permitido beber? ¿Cómo manejan el tema del alcohol? No, con nosotros eso no mezcla. O sea, usted lo bebe. La espera, motores y alcohol no mezclan. Usted lo bebe. Inclusive, el club tiene reglas muy estrictas. Fíjense que todo el mundo aquí vino con su casco. Sí. Es decir, si una persona de nuestro club monta sin el casco, inmediatamente se le llama la atención. ¿A mí me han quitado la llave del motor? Exacto. ¿A ti te gusta andar sin casco? No, por bebida. Estamos disfrutando de un ambiente, en un hotel, que me quieren el motor, me quitan mi llave y va, va. Y se me olvidó y todo. Eso se llama seguridad. Somos muy prudentes. Entonces, estamos claros que montar un motor es un riesgo. Y nosotros, pues nos gusta el riesgo, pero es un riesgo controlado. Es decir, tenemos reglas estrictas, inclusive la formación que se lleva cuando uno va en la carretera o en la calle, está establecida. Es decir, hay un conjunto de reglas que es lo que nos permiten no tener accidente. Nuestro club tiene 17 años y nosotros no tenemos una sola fatalidad. Una cosa. Fíjense que Lina decía que éramos 82 miembros y no ha habido una sola fatalidad. ¿Y para ser miembro qué hay que tener una Harley? Primero tener una Harley Davidson. Ok. Y después compartirlo con nosotros. Se le da un año para uno ver a la persona. Antes de aceptarlo. Claro. Una cosa entonces. Hay varias clases de, hay varias clasificaciones de motores porque yo veo unos corredores, en unos DT y unos saltamontes. Esos son diferentes a ustedes. Claro. Esto es para exhibir. Porque la Harley es prudente en la carretera. Nosotros no. A alta velocidad. Nosotros mandamos información. Cuando, por ejemplo, vámonos para La Romana a Valle Ibe. Nos vamos en información. Al Pacífico. Hay un capitán de ruta que nos lleva a todos. Y vamos en información de Zeta. Uno protegiéndose uno al otro. Hay un capitán de Zeta. Déjalo a la letra ahí. No, de Sol, de Sol. De Sol. De Zeta. De Sol. En forma de Zeta. Y nos protegemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? A una velocidad estable. ¿Qué es lo que hay que hacer para comunicarse con ustedes? Porque eso es un lujo, llegar a un pueblo. La gente disfruta mucho. Mento lo quiere llevar al Hotel Guarocuyo. Al Hotel Guarocuyo en Barahona. ¿Qué tiene que hacer él para que ustedes vayan? Claro que sí, pero usted tiene que ir conmigo atrás. Si no, 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 no. Si no, no, no. La basura yo pago conmigo. Si no, no, no. Se va a entrar conmigo hasta allá. Se muere mi familia. Una pregunta. Esa información que decía que los protege de conductores temerarios, no pueden ayudar a los ciclistas porque ustedes decían, no hemos tenido accidentes. Sin embargo, ciclistas profesionales han muerto en nuestras carreteras producto de manejo temerario de algunos conductores. O sea, ¿cómo ustedes han logrado eso y si eso no pueden enseñarle a los grupos de ciclistas profesionales del país? Bueno, lo que pasa ahí es que la imprudencia no viene ni de los ciclistas, ni en el caso de nosotros los arlistas, sino de los otros conductores. De la voladora. Que son bastante imprudentes y como ellos van a un paso muy lento en comparación con los vehículos, ellos son los que generan los accidentes. En el caso de nosotros que tenemos una formación que vamos con estrictas reglas. Cuidándose uno al otro. Cuidándose uno al otro con una fraternidad impresionante. O sea, si alguien tiene cualquier situación, todo el equipo se apoya, se detiene. Pero recuerdo hace unos meses hubo una noticia con don Arturo, don Arturo Martínez Moya, que es mondista, y García Nieto me parece que fue, que hubo un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue una camioneta que se le atravesó. ¿A don Arturo? ¿A tuve información? Sí. Pero ellos venían solos. ¿A don Arturo Martínez Moya? Pero ellos andaban solos. ¿Y en el grupo de ustedes? Sí, en el grupo del joven. Pero me andaban en el grupo. Me andaban en grupo. ¿Cómo ustedes planifican las actividades? ¿Cómo se planifican? Aquí está nuestro... Por ejemplo, cada año, en cada directiva, tenemos un director de actividades. A él le gusta, a él le gusta que yo hable por él. Dice, ¿tú quieres hablar diciendo? Bueno, el Chuga lo explica. Exacto. Todos los años cambia la directiva. Todos los años. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Actualmente el presidente es el señor Carlos Aguiló. Él es su segundo periodo como presidente del HOC. Anteriormente fue Ernesto Venegas, presidente del HOC dominicano. ¿Familia Julián? Eh, puede ser. Está, por ejemplo, este año, como director de actividades, nuestro amigo Erwin Lefel, él es el encargado de actividades, cariñosamente, el espía. Es la persona encargado... Que se encarga de que... Chequea todo lo que va a pasar. Chequeado todo y se encarga de que las actividades estén todo el tiempo planificadas, los eventos a los que vamos y compartimos. ¿Cómo te planifico una actividad? Bueno, este año estoy sentado en la silla caliente porque el encargado de actividades es el que se tira arriba todo lo relacionado con actividades, obviamente, durante el año. Pero me estoy estrenando. Pero tengo un buen profesor que es Lina Caro. Que lo fue anteriormente. Que lo fue anteriormente. Ah, pero Lina es Lina. Me está dando la mano. Pero básicamente se planifican con mucho tiempo de anticipación para poder organizarlo bien, que todos los miembros puedan asistir a esas actividades oficiales y no oficiales. La directiva organiza la actividad y se le informa. Tenemos la próxima actividad el día 17 de este mes. Este sábado 10 tenemos una visita a la Fundación Sonrisa. que vamos a llevar juguetes a niños pobres. Oh, qué bien. Hacemos muchas obras sociales. Hacemos muchas obras sociales. Ese es el número uno de nuestro grupo. Exacto. Y ya en enero tenemos de nuevo, el día 17, una actividad ya para el club para visitar la encenada. Y ya ahí vamos promocionándolo desde ahora para que todos los miembros saquen el sábado para asistir a esa actividad. ¿Y dónde viene? La encenada es rumbo al norte en Punta Rusia. ¿Allá arriba? Allá arriba. Tenemos una salida a las 7 de la mañana puntual para poder aprovechar el día y rendir en la carretera. Y de hecho, por tema de seguridad, salir bien temprano y dejar atrás el tránsito. Y esto, cuando ustedes recibieron esta pasión, o sea, o les interesó formar parte, o sea, que soñaron montarse en una Harley, fue desde niño, lo hicieron después de adulto, era algo que ustedes siempre quisieron hacer y que los motivó a hacerlo. Esto sería número uno. Y número dos, yo veo que es como una condición tener un jaque de cuero y unos parches. Y tengo entendido que ustedes se ganan cada parche por cada situación. Bueno, para tú poder ser de nuestro grupo, párate Soraya un momentito, eso es lo que nos identifica al Hulk. Sí, pero tú lo mencionaste como el logo del grupo, pero me refiero, hay que tener una, si no se tiene una chaqueta de cuero, no se puede ser alista. No, no, no necesariamente. O sea, tiene que tener una chaqueta para tener el logo puesto, eso sí. Bueno, claro, pero tú, cuando tú te compras tu Harley Davidson, tú adquieres el outfit. El cuero no es para adorno, el cuero nos protege en carretera, tiene su protección. Esto es nuestro chaleco, donde nosotros ponemos nuestro logo aquí, que es lo que nos identifica. Y ganarse eso es algo maravilloso, o sea, nos toma tiempo. Lo otro, ya eso es personal, tú personaliza tu chaleco, a lo que tú quieras. ¿La H2G es una organización internacional? Claro. ¿Y cuántos miembros tiene a nivel mundial? Somos miles, porque básicamente Harley Davidson, verdad, es el dueño de este grupo, Hulk. Ok, ah, ok. Harley Davidson, en este país, Magna Motors, es que representa a Harley Davidson. Ellos son todos los que patrocinan aquí. Eury, ella me iba a decir algo, por favor, si puede hablarle al micrófono. Hulk es una institución internacional. Soraya, Azuri. Nosotros somos parte. Hulk Dominicana, el capítulo dominicano. Y entonces, ellos sí, mientras tú vas perteneciendo año tras año, ellos todos los años, porque ser Hulk Dominicano tiene que ser Hulk Internacional. Ok. Te van mandando los parchos. Ah, de cada año. De cada año. De 2014. Ah, ok, ok. Y ustedes lo van llenando. Y personalizas tu chaleco. Y desde cuándo le surge la motivación, el sueño de tener una Harley, manejar una Harley, y ser jalista, ¿eso fue desde niño? Ella se robaba, digo, tenía prestado. Yo tenía prestado. Es decir, que se ha siempre estado. ¿Y tú, Soraya? Yo, chiquitito también, monté con el motor del chofer de mi casa. Cuando hacía así, yo lo prendía y me caía. Se aboyó. ¿Quién fue? Y como todos ustedes también desde niño. Mi mamá tenía una farmacia y yo me cogía el motor del mensajero para aprender a montar. Claro, la capital tenía una sola calle. En aquella época no pasaban carros. La López era vacía. ¿Y hace tanto? Sí. En el caso de los hombres, ¿cómo reaccionan las esposas? ¿Son temerosas? ¿Se van con ustedes? ¿Dicen, no, yo no voy a eso? ¿Se quedan? Yo, en mi caso, yo desde chiquito siempre quise tener una Harley. Yo en eso estuve muy claro. Y tuve la suerte de que mi esposa, Michelle, está muy entusiasmada también. Y salió a comprar el motor conmigo. Y entonces ella va contigo detrás. Y va conmigo. Se pone su... Se pone todo. Pero está fuerte. Entonces imagina que Clara me diga, ¿qué vida? Me quiero comprar una Harley. Ayuda, ayuda. Ayuda. No inventes con Harley, Sina, que te la compro de una vez. Estamos hablando de más de un millón de miembros a nivel mundial. Y más de 1.300 capítulos en todo el mundo. Tú sabes que mi experiencia fue totalmente distinta. A mí me tomó dos años hacer que mi esposa se sentara en el motor. El día que yo fui a comprarlo, ella estaba... ¿Parqueado, parqueado el motor? Más o menos. Bueno, cuando yo fui a comprarlo, ella estaba a 10 metros. Y decía, no, de aquí yo la veo. De aquí yo la veo. No hay problema. Apagado dentro del dealer. Es decir, fue un proceso. Pero lo entendió ya. Sí, no. Ya ella monta conmigo, anda todo el país. Es decir, es un proceso de tú... Qué chulo. Porque hay mucho estigma. Es confianza. Hay mucho estigma con el tema de que el motor es peligroso. Sí lo es. Pero la gente piensa, tú te montes en el motor y ya, te vas a matar. Y no, es ir conociéndolo, cogiendo la confianza. De todas formas, yo quiero que María cuente un poquito su historia de cómo ella empezó a montar. Porque fue una forma muy romántica. Dale, María, a ver. Aquí estamos hablando de la moto y demás. Y antes Álvaro, la esposa de Álvaro. ¿Cómo ha reaccionado? Ah, no, no, mi esposa es una guerrillera. Se va contigo. Ella es una insurreita igual que... Cuando yo compré mi motor, parte de las recomendaciones del equipo era que tuviera por lo menos 2.000 kilómetros recorridos antes de montar un pasajero por el tema de seguridad. O sea, ella quería montarse del primer día. Del primer día. María, tu experiencia. Bueno, mira, a mí igual siempre me gustaron los motores desde pequeña también. Y yo creo que eso es una pasión con la que se nace. Ese deseo de tú querer disfrutar la libertad. El contacto con la brisa. Pero te enamoraron el motor y Jali, eso es lo que quiso decir. No, mira lo que sucede. Le voy a tener que agradecer siempre porque él fue quien me ayudó a dar el paso. Igual mis padres histéricos, que no, que moto, que moto, que moto, que moto, eres loca. No, mis padres. Tú sabes que siempre en toda la familia hay una que la nota discordante. Entonces, ahí vino el tema de que cómo va a ser, tú quieres un motor, demás. Yo pude dar el paso de la moto en el 2004 y siempre inicialmente escondido. Y después entonces que me casé en el 2005, cuando gracias a Dios lo pude hacer público. Ya no hay quien me baje. Mira una cosa, el origen de las Harley Davidson fueron dos hermanos, por eso se llama Harley Davidson. Harley Davidson, exacto. Apellido Harley Davidson. Pero, ¿cuántos modelos, porque tiene más de 100 años, entonces, ¿cuántos modelos de Harley Davidson hay en el mundo? Bueno. Mira, hay muchos modelos. Mira, los modelos son innumerables. Y de por sí, cada modelo, lo que se pretende es que cada motor sea único. O sea, mi motor no es igual a ninguno de mi club. Y es lo que se pretende. O sea, tú lo personalizas a ti. O sea, todos ustedes tienen motores diferentes. Harley Davidson diferentes. Sí, diferentes, sí. Y personalizado, desde que tú lo ves, es el motor de Lina. Mira, ese es el de Soraya, porque todos son distintos. ¿Cuál es la característica del tuyo? No, es decir que una tajo, yo tengo una tajo y yo también. ¿Cuál es la característica del tuyo? Que tú eres la más, como la más insurreta aquí. Guau. No, no, porque no es sinónimo de insurrección el tener. No, no, pero está bien, la más, la más, no sé qué le gusta. No, la mía se identifica porque yo le puse, es negra completa. Y le puse unos blin-blincitos, unos brillantitos. Ah, los blin-blincitos. De niña. Y la tuya, Soraya, ¿cómo se identifica? La mía es negra completa. Negra completa. Negra completa y la mía tiene un poquito más de, como el croma. Ah, croma. ¿Cuándo se llevan a Melton a Barahona? Ah, Melton a Barahona. ¿Cuándo se llevan a Melton a Barahona? ¿Cuándo se llevan a Melton a Barahona? ¿Cuándo se llevan a Melton a Barahona? Ah, bien. Y la Harley Davidson de Franken Almeida. ¿Y qué pasó? Gracias por venir al grupo Harley-Davidson. No, ya, ya, ya. Leina Caro, Mario Leo, Edwin Lefer, Milton Cordero Lechuga, Álvaro Camaño y Soraya Azuri estuvieron con nosotros explicándonos las bondades de la Harley Davidson. ¡Camin fuera, Mauri!